¿Necesitas unas llantas muy seguras? ¿Que te respondan a altas velocidades? ¿Y que te amarren al piso? ¿Aún bajo la lluvia? Pero no tienes suficiente efectivo. No te desinfles. Ven a la Superventa General. Aprovecha los superprecios de promoción y date un respiro. La Superventa General está super. Arráncate con tu concesionario General Tire y aprovecha los grandes descuentos. ¡Gracias!